Es un honor recibir a dos gobernadores en esta casa que es el Politécnico Nacional en el marco de este importante proyecto de modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación. En estos tiempos de la Cuarta Revolución Industrial, las tecnologías de la información y la comunicación definen las posiciones de desarrollo y bienestar de los países y, por supuesto, de los estados. Por ello es indispensable que los tres niveles de gobierno inviertan recursos para una inserción eficaz a esta dinámica. Más de ocho décadas avalan nuestra experiencia en el área de la ingeniería y las telecomunicaciones. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia y de la confianza depositada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en nuestra institución.